Música Nosotros fuimos de muchos años afiliados al SUTEBA y por allá por el mes de abril con mucho descontento y no teniendo respuestas realmente del gremio nos enojamos mucho y decidimos irnos, fue medio anecdótico lo nuestro en realidad estábamos a decir, bueno, ¿por qué no nos vamos a Udogua? pero así, bueno tuvimos el contacto necesario y ahí empezamos realmente fue de la nada, no pensábamos que iba a suceder y realmente lo habíamos escuchado a ustedes por televisión y bueno, como somos un poco combativas, nos gusta la calle nos gusta la protesta y todo lo demás, creíamos que era la opción que nosotros buscábamos de acuerdo al perfil nuestro mucha gente nos siguió porque en realidad nos fuimos nosotros y fue un descontento y en realidad se desafilió mucha gente, lo tengo que decir ¿por qué no decirlo si eso le pasó? no desafiliamos nosotros la gente estaba disconforme también le pasaba lo mismo que nosotros María Alejandra fue la que empezó a decir bueno, nos tenemos que ir a Udogua y bueno, dale que va y vamos a Udogua y bueno, ahí la seguimos nos enganchamos así que ella es María Alejandra después está Marisa que también fue afiliada por muchos años al SUTEB y Graciela en las mismas condiciones se pueden afiliar así que los invito nosotros vamos a estar de lunes a viernes algunos días a la mañana y algunos días a la tarde que tenemos que consensuar a ver los horarios que todas tenemos donde no trabajemos bueno, traer algo nuevo de crecer y de poder representar a los docentes que hoy en día no se sentían representados más que nada por los gremios que teníamos las expectativas son la lucha por el docente el asesoramiento permanente y la mayor expectativa en este momento es el crecimiento tenemos que crecer bueno, pero pasito a paso y de a poco lo vamos a lograr y realmente agradecerles a ustedes a UDOVA Central que nos ha apoyado en esta iniciativa que hemos tenido y bueno, realmente que la gente se acerque que ya nos conoce y bueno nada más muchas gracias por estar hoy con nosotros y muchas gracias a toda la gente que nos acompañó Viviana quisiera que nos contaras en qué situación está la medicina laboral en el distrito si, mirá en realidad lo que pasa con el prestador en este momento está sumamente complicado embragado yo creo que bueno la situación que tenemos es que el médico no acata las órdenes y fundamentalmente está incumpliendo con las cláusulas del convenio entonces ante la denuncia de algunas docentes lo que hicimos fue ir al consejo escolar que es donde recibe las denuncias para ver qué es lo que estaba pasando y las cláusulas que nosotros consideramos que el médico no está cumpliendo primero el lugar donde atiende no es el lugar adecuado porque no tiene el espacio pero más allá de eso que nosotros le podemos hasta perdonar el lugar donde trabaja el problema es el trato que tiene con los docentes y cuando el docente va con un certificado de su médico particular él dice que puede acortar los días de licencia pero sobre todo creo que lo que hace con los docentes el maltrato que tiene y deniega lo que él consigue que tiene que denegar y no escucha porque nosotros con buena intención hemos querido hablar con él y convenir ciertas cosas por supuesto que nosotros otra vez hicimos la denuncia formal porque hay cláusulas del convenio que no se están cumpliendo l ee salió Gracias por ver el video.